Feliz Navidad 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 It's from the heart of my heart ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rospero, año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rospero, año y felicidad! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad Feliz Navidad Espero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Espero año y felicidad I wanna wish you a merry Christmas Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero un año y felicidad